Música 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 Cuando yo llego a mi pueblo Allá es donde tengo fama Tengo que lucir bien puesto A mi sombrero, pero guapa La verdad es que a mi me encanta Todos días por la mañana Cuando salgo por la calle Siendo mi pelo guapa Y es que llego tu puñero Cuando el mundo te llama Y me dices que bien Luzes tu sombrero, pero guapa Y como me gusta tanto Nunca me saldré Por eso de vez en cuando Tienes que no conmigo